favorito benefactora cuando abren las compuertas y están en carrera benefactora dominando en los primeros 100 metros despega dos cuerpos para el segundo luchan comendador domina ahora para el segundo lugar a cabeza en el tercero está el acróbata cabeza en el cuarto el barco último a dos cuerpos se ha quedado ahora paquín irlanda en los 800 metros finales benefactora tres cuerpos al frente para el segundo ahora el barco a cabeza del acróbata en el tercero a uno y medio en la cuarta posición está comendador último a uno y medio también paquín irlanda están ahora en los 500 metros finales y sigue dominando benefactora por tres cuerpos el barco para el segundo lugar a uno y medio en el tercero se viene colando adentro comendador entran en la recta final y benefactora se despide al frente con cinco cuerpos comendador y el barco lucha en el segundo también afuera paquín irlanda último que de la acróbata aquí en los 125 finales benefactora fácil por completo va a imponerse a quien esta cuarta carrera aquí está ganando por los cinco cuerpos paquín irlanda para el segundo tercero comendador cuarto rindió al acróbata la última posición para el barco